MÚSICA Debes decir a Ah Som No, lo mejores somos si cualemos huevo en la cancha. Todos los días bebeando en esa esquina Tomando porquería para sentirte bien Las alegrías que alguna vez tuviste Se fueron por el cañón y nadie te avivó Tan solo ella te vuela la cabeza Te vuelca la cerveza y te cura el corazón Con ese bubo, ese maldito bubo Transforma en esperanza tu desesperación Por eso yo te quiero dar Algo de corazón Y que no se ha querido Hasta que el mundo se abandó Gracias José, gracias Sí, gran parte Toda la noche, casi toda la noche Pensás que a la mañana todo estará mejor Pero la vida te trata como el culo Sabes que no hay futuro Solo hay tiempo que perder Habrá que ir juntando pedacitos Armando despacito un sueño pa' soñar La primavera La primavera será para cualquiera Y pobre del que quiera robarnos la ilusión Por eso yo te quiero dar Algo de corazón Iremos a festejar Hasta que el mundo se abandó Yo te quiero dar Algo de corazón Iremos a festejar Hasta que el mundo se abandó